Consagración del Día al Sagrado Corazón de Jesús 4 de Noviembre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, te consagramos nuestros corazones y nuestras vidas. Eres el amor y la misericordia personificada, el origen de todo bien, la fuente de toda gracia. En tu mano depositamos nuestras alegrías y tristezas, nuestras esperanzas y angustias, nuestras preocupaciones y necesidades. Oh Sagrado Corazón de Jesús, te suplicamos que derrames tu amor y misericordia sobre nosotros y sobre toda la humanidad. Ayúdanos a encontrar la paz y la reconciliación en medio de las divisiones y conflictos que nos rodean. Inspíranos a amar a nuestros hermanos y hermanas, a perdonar a quienes nos han ofendido y a servir a los más necesitados. Sagrado Corazón de Jesús, te pedimos que bendigas a nuestras familias y protejas a nuestros seres queridos. Acompáñanos en nuestros momentos de tribulación y danos fortaleza para superar los desafíos que enfrentamos. Guíanos por el camino de la verdad y la justicia y ayúdanos a vivir de acuerdo con tus enseñanzas. Te aclamamos, Sagrado Corazón de Jesús, como el Rey de misericordia y amor. Renovamos nuestro compromiso de seguirte y de poner en práctica tus enseñanzas. Confiando en tu infinita bondad, te pedimos que nos concedas las gracias y bendiciones que más necesitamos. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos. Amén.